Te mostraré algo. ¿Qué tal? Genial, pero yo puedo hacerlo mejor. Bromeas. Es una locura. Lo sé. Espera, ¿quién es esa rara con las piernas arqueadas? No creo que sea rara, sino una extraña. Entonces vamos a presentarnos. Ajá, tenemos que darle la bienvenida al barrio. Oh, mis hermanos. No somos tus hermanos. Pero si lo son. ¡Aléjense! ¡Vuelve aquí! ¡Alto! 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 ¡Vuelve! ¿Cómo están, hermanos? Oye, ¿qué onda con la capucha? ¿Tu mamá te dio otro recorte para niños? ¿O simplemente te dejó como un calvo? ¿Qué les importa? Solo queremos saber qué fue lo que pasó. Ah, ni siquiera los pedos ocurren porque sí. ¿Qué es eso? Lo que pasa... Lo que pasa es que me metí en una pelea en la calle. ¿Y quién te hizo sacar un par de muelas? ¿Qué te pasa? Yo les gané. Está bien. Yo se los juro. Fueron como dos sujetos. No, tres. ¿Se golpearon a la vez? Por supuesto. Uno de ellos era un atleta enorme. Más o menos como de este tamaño. ¿Como un albóndiga? Yo les dije como un atleta, no como un albóndiga. ¿Y qué fue lo que pasó después? En fin, voy caminando y estos tres tipos se me acercan por detrás, pero los esquive inmediatamente porque tengo orejas de águila y buenos reflejos. A uno de ellos le di con una pierna, al otro con un brazo. Y al tercero en la cabeza. Genial. Sí, genial. Eso fue sencillo. Entonces entraron diez más corriendo y dos ninjas empezaron a hacer esos... ¿Tú también los hiciste? Por supuesto que lo hice. Yo les di unas patadas. Y ellos salieron llorando de ahí, como las niñitas. Increíble. Olvidé mi diente malo. Ay, rayos. ¿Por qué no vas a un hospital para que te revisen eso? ¿A un odontólogo? Bueno, creo que sí. No, mi diente no me duele tanto como antes. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Quién? ¿Yo? Tú. Tú eres una cachina mojada. ¿Saben quién soy? Soy un matón de tercera generación. Yo no le tengo miedo a nada. ¿Qué pasa con él? Muestra tu valentía. ¿Cómo no lo adiviné desde el principio? Es que simplemente no escuchaste el ladrillo en el camino del valor. Ningún médico puede encontrarme en este lugar. ¿Qué es eso? Es un sonido muy familiar. Tal vez sea mi estómago que esté rugiendo. Hace frío. ¿La máquina perforadora del vecino? Sigue siendo un congelador. Es cierto. El taladro que usan todos los odontólogos. Lo adivinaste. Hermano, creo que olvidaste algo. ¡Límpiate el trasero! Ese hombre solía morder la cola de los perros callejeros cuando era niño. ¿Por qué? No podía escuchar su música tranquilo. Es loco. En el nombre de Adidas, ¿qué están haciendo las dos aquí? Bueno, decidimos hacerte un pequeño regalo. ¿Qué es esa cosa? Un gesto amistoso. No es una broma. Sí, claro. Muy bien. Veamos de qué se trata ese regalo. Veo que alguien tiene que lavarse los pantalones. Pensé que nunca vería algo más divertido que un perro con sombrero. Qué equivocado estaba. ¿Acaso los perros llevan sombrero? ¿Te imaginas? Eso sí es divertido. ¿Por qué la cara larga, hermano? Las chicas descubrieron lo que es una broma y ahora ellas lo están probando conmigo. No te preocupes, hermano. Yo nunca te voy a hacer eso, ¿te quedó claro? Tú ya lo hiciste. Todo el mundo siempre se mete conmigo. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Creo que tienes un duende bailarín detrás de ti. Ella no es un duende. Es una gitana. Me enteré de tu problema, así que pensé en ayudarte con ella. ¿Cómo? ¿Dándole la mano para que me diga un futuro falso? ¡Ey! Es una gitana real. Ella sí puede hacer magia. ¿Cómo? ¿Con Lord Baldomero? Veo que estamos teniendo una batalla psíquica. Increíble, mi televisor se acaba de estropear en mi casa. ¿Quién es ese loco? Eres un hombre muy malo. Lo puedo sentir. Es el chamán Pedro. Se encargará de tu problema de dientes. Deberías llamar al Conejo de Pascua y a los Reyes Magos. No necesitamos llamar a nadie. Yo lo sé todo. Lo haré todo yo misma. Me parece que ya es hora de que te vayas a casa, abuelita. ¿Y desde cuándo llevas hablando con las lámparas de la carreta? Ese es mi cliente. Pero la única verruga aquí está en tu nariz. Pero yo no tengo ninguna verruga. Entonces tendrás uno muy pronto. Oye, ¿pero qué demonios te pasa? ¿Que no sabes que soy un actor de primera categoría? Entonces deja de llamarme abuelita de una vez. Al menos yo tengo una formación actoral muy buena. Entonces, ¿por qué no estás en un teatro? Pero, ¿de dónde ustedes sacaron a ese chamán? Lo encontramos en el barrio. Estaba huyendo de la policía. ¿Y en dónde fue que consiguieron a una gitana? Bueno, ella estaba escondida en unos arbustos. Creo que dijo que estaba jugando al escondite. Puedo ver que la policía son personas horribles. Nunca los llamen en ningún momento. Entonces todo esto es un fraude. ¿Dónde están mis cascabeles? ¿Dónde están mis cascabeles? No. Todas mis monedas se evaporaron de mis bolsillos. Las mías también. Mi teléfono también desapareció. ¿Dónde está mi billetera? Todas mis joyas se volvieron invisibles de repente. ¡Esto es magia! La de rosado no es demasiado lista que digamos, ¿cierto? Espera. ¿Y dónde está la gitana? ¿Estará jugando al escondite? Esto es increíble. Nos robó todo. Hola. ¿Qué pasa? ¿No quieres que te golpee para sacar ese diente? Ok. Hasta luego. ¿Estás listo? ¿Para qué? Para una cita con el médico. Porque tu mejilla parece un globo de feria enorme. Yo no necesito un médico. Mi diente no duele mucho. ¿Y por eso arrugas la nariz como si te hubieras comido un kilo de limón? ¿Qué tan fuerte tenías pensado golpearme? Veo que eres una persona que se arriesga. O tal vez solo eres estúpido. Para que no duela tanto, tienes que aguantar la respiración. Ok. Pero ¿cuánto tiempo debía esperar? ¿Tal vez unos 10 segundos? ¿O una hora? ¿O decía un par de minutos? ¿O incluso mucho más? Creo que debí haberlo escrito. Creo que ya se desmayó. Ahora yo soy el que necesita un médico Necesitas un cerebro primero ¿Por qué demonios intentaste asustarme? Para quitar tu dolor de muelas El dolor no es lo mismo que tener hipo ¿Entonces qué sirve para el dolor? Es increíble que aún sigas con vida ¿Acaso no sabes? ¿Crees que tiene cara de alguien que sabe muchas cosas? Bueno... Después del dentista consulta también al oftalmólogo ¿Están insinuando que soy estúpido? No, nadie está pensando nada de ti Yo creo que es muy obvio para mí Sí, creo que solo fue mi imaginación Bien, de acuerdo ratoncito Ve a darle un abrazo a nuestro paciente De acuerdo ¿Qué está pasando? Aleja esa cosa de mí No me gusta A mí me gusta mucho abrazarte Por favor Ahora sí estoy aterrorizado por ti Ya está listo Pude sacarlo rápido Ya preparaste el almuerzo Realmente tengo mucha hambre ahora ¿Eso es todo? Eso fue rápido Hubiese sido más rápido Si alguien no hubiera estado corriendo y escondiéndose ¿Qué sucede aquí? Mi diente Me quitaron mi diente sano ¿Qué sucede aquí? ¿Qué le pasa a ella? Comió semillas de girasol rancias Por eso yo prefiero comer un poco de shaguarma Quiero un poco de pegamento Eso debería arreglarlo todo ¿Te encuentras bien? Lo intento Pero no me sale nada ¿Qué pasa? Olvide lo que debía decir No lo sé Stacy Rayo Vamos, Nastia Tenemos que seguir grabando Es que no puede Ese era el diente equivocado Ese era el diente Se supone que debe doler Parece que le gustó mucho Parece que de verdad Sí le gustó mucho Lo siento mucho Lo siento mucho ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Pero no puede doler No puedo ver No puedo ver Gracias.